Nuestra labor es, dentro del mundo de la ciberseguridad, automatizar los procesos, automatizar las cosas. Y se está trabajando en tecnología de encriptación cuántica. Que las claves que hoy tenemos, dentro de 10 años nos sirven. Y que tenemos que ir pensando en tecnologías que nos permitan generar claves, claves indescifrables. Debido a todos estos cambios tecnológicos, todas estas amenazas a las que estamos impuestos, el personal, independientemente del cargo que ocupe, necesita también no solo adquirir una serie de conocimientos, sino también cambiar su comportamiento respecto a las nuevas tecnologías. Entonces nuestra misión, y yo creo que es algo que va a salir en la mesa, es estar preparados para hacer a nuestras empresas más resilientes, que tengan capacidad de contener, de responder y de recuperarse de un ataque. Creo que la seguridad tiene que ser invisible pero eficiente. Es decir, tiene que funcionar, estar ahí, pero sin ser disruptor el día a día del negocio, del dato, de información, tiene que estar disponible y segura. La ciberseguridad como una responsabilidad de toda la compañía, y el modelo que seguimos es el de traslado de esa responsabilidad y despliega y de esa responsabilidad a todos los alumnos. Los datos y la confianza, y esos son los dos elementos básicos que tenemos que proteger, porque son, junto a las personas, los activos importantes. La hiperconectividad que tenemos, el tener tanta información tan conectada y en dispositivos tan pequeños, es un riesgo importante. Intentamos que la seguridad esté en el proceso de negocio, que generación, que distribución, que gestión de energía, que comercialización, cuente con seguridad desde el principio. Y eso es una parte fundamental. Los ciberataques comúnmente entendidos, más allá, que es muy importante lógicamente, de poder atacar los datos de negocio de la compañía, atacar los datos de los clientes, poder generar ingerencias en los productos o servicios de las compañías, al final todo eso genera, además de los impactos de negocio, un impacto reputacional demoledor. Es que el tema de ciberseguridad va más allá. ¿Qué pasa con los ataques de negación de servicio? Un e-commerce, hay un ataque de negación de servicio y ya no estamos hablando de que están robando la información, estamos hablando de una pérdida de beneficios empresarial. A veces nos olvidamos del empleado último, que es el que tiene el terminal en negro y no sabe lo que está pasando. Antes ha salido en prensa que no afecta al sistema de producción, pero la persona que tiene enfrente la pantalla no sabe qué es lo que pasa. WannaCry, malware, no entienden qué es eso. Al final hay que traducirlo a un lenguaje sencillo y involucrar a los empleados para que se sientan parte de la responsabilidad de la ciberseguridad. Al final los usuarios siempre tienen que formar parte del proceso de ciberseguridad y además es algo que nosotros vemos desde una perspectiva que tiene que adecuarse no solo al entorno personal, sino también al entorno profesional. Porque otro de nuestros trabajos es recordar el por qué es tan importante la ciberseguridad. Aparte de los activos económicos de una empresa, que obviamente si no no habría empresa, estamos protegiendo derechos fundamentales. ¡Gracias!